En Trujillo, el Ministerio Público intervino más de 10 establecimientos que se dedican a la elaboración de briquetas, cuyos trabajadores laboran sin las mínimas condiciones de seguridad. Asimismo, la informalidad en la que operan evidenció el daño latente al medio ambiente. Más de 15 carboneras informales vienen funcionando en nuestra ciudad sin brindar la mínima condición de protección a sus trabajadores y atentando contra la salud pública, la cual se ve enormemente afectada a causa de la contaminación que implica tener estos talleres en plena vía pública. En un operativo realizado en plena avenida Vía Real, a la altura del Mercado La Hermelinda, vimos cómo trabajadores de estos almacenes clandestinos laboran a diario sin ninguna protección dentro de toda la inmensidad del carbón que utilizan para la elaboración de briquetas. Este operativo fue organizado por el Ministerio Público y contó con la participación del fiscal provincial de la Segunda Fiscalía de Prevención del Delito, la representante de la Gerencia de Energía, Minas e Hidrocarburos, la Policía Ecológica y la Oficina de Criminalística, o FICRI. Las normas existen, la cosa está tomar la decisión y hay que avanzar de poco a poco, avanzar desterrando, por lo menos minimizando los problemas ambientales. En esta ocasión solo se pudo conversar con los trabajadores, pues los dueños de dichos locales no se encontraban. Ellos podrían recibir hasta 10 años de pena privativa como conductores directos de dichos almacenes según el Código Penal. Es por eso que este operativo tuvo por finalidad poner en aviso a los propietarios para la reubicación y formalización de sus empresas. También se busca localizar la procedencia del mineral y el nombre de las mineras que lo transportan hasta estos lugares, pues las mismas deben contar con la certificación ambiental correspondiente. Así lo afirmó la representante de la Gerencia de Energía, Minas e Hidrocarburos. Nosotros, en este momento, nosotros queremos saber la procedencia, ubicar, sobre todo con el representante del Ministerio Público, ubicar el propietario de este establecimiento para saber de dónde procede. Como Gerencia de Energía y Minas queremos saber de dónde procede este mineral.